www.se.gov.hn es el enlace directo para que los estudiantes de primer ingreso en todos los niveles educativos puedan matricularse para este año lectivo. El mecanismo que lleva dos años en funcionamiento agiliza la forma en que dos millones de estudiantes reciben clases. Los que van a ingresar por primera vez, los que se cambian de centro educativo, los que piden traslados, y con eso tendríamos prácticamente, después de muchos años de trabajo, completa toda la matrícula actualizada. Con el respaldo de ONG y UNICEF, el reto para la Secretaría de Educación consiste en disminuir el rezago escolar de los menores, ya que desde los cinco años podrán estudiar. Continuar avanzando con el incremento de la cobertura de la educación como producto de un estudio que UNICEF realizó sobre el tema del rezago escolar. La matrícula en línea inicia este 13 de enero y el próximo 20 los padres de familia deberán ingresar sus datos para supervisar el desempeño de sus hijos. Alba Marina Reyes, Sabri Antobrecha.